¿Qué es un bot de Telegram? Bienvenidos a la charla de bots de Telegram. Lo que os voy a explicar aquí es parte charla, parte taller. Parte de qué es un bot de Telegram, cómo se programa, por qué hay bots de Telegram, la historia de por qué existen, qué diferentes tipos de bots hay, porque están los bots de cliente y los bots de API, qué pueden hacer cada uno de esos bots, hay cosas que solamente puede hacer un tipo de bot y cosas que solamente puede hacer el otro tipo, cómo crear dos bots, uno de cada tipo, y cómo unirlos. Esto es algo que simplemente os voy a explicar un poco por encima por si acaso queréis montarlo, porque ya es un poquito más complejo, pero bueno, ya os lo explicaré. Entonces, primero de todo, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué aplicaciones de Telegram hay? ¿Qué es a lo que vamos ahora? ¿Qué es simplemente muy por encima? Estas son las aplicaciones de Telegram, si veis esa página web, lo veis. La página web, el programa instalable, el programa portable, la página web, cliente de Android, cliente de... Bueno, hay clientes para todo. Lo interesante son estos de aquí abajo, que pone aplicaciones no oficiales. Estos tres de aquí abajo, os voy a explicar ahora un poquito qué son y por qué están ahí. El primero de todo, Telegram Clif for Linux. Es un cliente de Telegram por línea de comandos. Entonces, con ese cliente, en la propia línea de comandos, veis los mensajes que os van llegando y podéis desde ahí enviar mensajes. Lo bueno de ese es que ese es el primer tipo de bots que existieron. Y es el tipo de bots que ahora os voy a explicar. Es el bot que tengo yo ahora mismo en mi cuenta. Tengo un cliente de Telegram en línea de comandos programado para que automáticamente, cada vez que reciba un mensaje, lo procese y decida si responder, no responder, qué mensaje responder. Lo malo de eso es que es un cliente de Telegram completo, no solamente un bot. Es todo el cliente. Pesa más, hace falta compilarlo y compilar eso... Hay veces que con suerte es muy fácil, pero hay veces que cuesta bastante más. Y ahora os explico cómo se monta. El siguiente... Vale, Unigram es otro ejemplo, ese no lo he probado así que no os puedo decir. Y el de abajo de todo, Madeline Proto. No se ve bien por la sombra. Bueno, Madeline Proto, si entráis en esta página web, podéis ver aquí todas las aplicaciones. Madeline Proto es un cliente de Telegram escrito en PHP. En Telegram todas las aplicaciones implementan MT Proto. MT Proto es el protocolo que se ha inventado Telegram para que Telegram funcione. Es un protocolo que funciona por capas. En la primera capa está lo más básico. En la siguiente capa, un poquito más complejo. Y un poquito más complejo. Y así hasta que capa a capa montan todo Telegram, todo el protocolo de comunicación de Telegram. Hay algunas de esas capas que son la capa de cifrado. Cada vez que se envía un mensaje, al pasar por esa capa, se cifre. Y el de descifrado, cada vez que se recibe un mensaje, que se descifre. Cuando vayan a añadir una nueva funcionalidad a Telegram, no modifican las capas que hay. Lo que hacen es añadir más capas por encima. Eso es lo que hace que tenga el Backwards Compatibility. Es compatible con todas las versiones anteriores. Por eso, si vuestro cliente está desactualizado y no soporta supergrupos, podéis estar en un supergrupo, vuestro cliente no lo va a ver, pero no va a crasear cuando no sepa lo que es. Está preparado para que se puedan añadir capas, se puedan introducir funcionalidades y siga funcionando. Entonces, todos estos clientes lo implementan. Los interesantes son estos tres, que lo implementan y que son de código abierto y que la idea es que vosotros lo podéis modificar y trastear con ello. Ahora, el primero de todo, Telegram Click for Linux. Bueno, luego os explico. Esta es la parte de bots. Antes, un poquito de qué es lo que tiene Telegram. Pues me voy a saltar la mayoría y voy a dar lo interesante. Que Telegram tiene mensajes y que puede enviar imágenes. Sí, eso ya lo sabéis. Puede enviar GIFs, stickers, archivos. Borrar y editar mensajes. Algo que están metiendo ahora en WhatsApp, pero que quiero recordar que en WhatsApp solamente se pueden borrar mensajes de los últimos siete minutos, puede ser. En Telegram se pueden borrar mensajes de cualquier momento y se pueden editar mensajes enviados hasta dos días atrás. Los mensajes más antiguos no se pueden editar. Pero esto es solamente una restricción de cliente. Es decir, si tenéis un cliente que no tenga esta restricción, no podéis editar los mensajes que queráis. Links para grupos y para usuarios. En WhatsApp están los links de grupos con los que se puede entrar a un grupo público. En Telegram también hay links para entrar a grupos. Pero también hay links para usuarios. Si tenéis un nombre de usuario, vuestro link es t.me barra vuestro nombre de usuario. Y eso se lo le da a cualquier persona, le da clic y automáticamente se le abre vuestra conversación para hablar con vosotros. También funciona si estáis en el ordenador. Si estáis en el ordenador y hacéis clic en un link de esos, os va a llevar a una página web de Telegram que va a intentar abrir vuestro cliente de Telegram si lo tenéis instalado en la conversación adecuada y si no tenéis el cliente instalado os va a intentar abrir algo. O el cliente de Telegram web o cualquier cosa que intente. Y si no, os va a decir no tenéis Telegram, pues instaladlo, por favor. Supergrupos. Los supergrupos empezaron cuando Telegram vio que la cantidad de personas que había en los grupos era muy alta y que los grupos necesitaban más cantidad de personas. Entonces lo ampliaron. Pero se volvió a llegar otra vez al límite y dijeron vamos a hacer grupos diferentes. Grupos en los que en vez de tener 256 personas puede haber miles de personas. Entonces, no sé ahora mismo cuál es el límite. Sé que hace poco, hace un mes lo volvieron a ampliar. Pero yo ahora mismo estoy en grupos en los que hay más de 10.000 personas. Entonces, es una burrada y la cantidad de spam que hay ahí es descomunal. Pero por poder se puede. Canales. Muy interesante. Un canal tiene la misma estructura que un grupo con la diferencia de que solamente los administradores del canal pueden enviar mensajes. La idea es distribuir información. Unas pocas personas pueden enviar información por esos canales y el resto simplemente pueden verla. Por ejemplo, el canal que tenemos de LibreLab en el que podéis acceder a las actividades, a los eventos. Y bots. Los bots de Telegram tienen características añadidas que no pueden hacer los clientes normales y que están puestas solo para bot. Usando la API de Telegram se pueden acceder a estas características. Ahora veremos cómo funciona. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer los bots que no puede hacer un usuario normal de Telegram? Pueden enviar mensajes con botones. Entonces, un bot puede enviar un mensaje y que en el mensaje estén incorporados un teclado de botones y pueden darse cuenta, vuestro código de bot puede darse cuenta cada vez que pulsáis un botón y cuál es el botón que se ha pulsado. Y puede ejecutar algo, una respuesta. O modificar el propio mensaje o enviar otro mensaje o mostrar un pop-up. Puede mostrar teclados personalizados, teclados que hacen que desaparezca el propio teclado para escribir, el teclado numérico o el teclado de texto y que aparezca en su lugar un teclado con los botones que vosotros queráis. Y cada vez que pulsáis una tecla de ese teclado automáticamente se envía ese contenido. Puede ser teclados que en vez de tener letras tengan frases, palabras, comandos, lo que queráis. Esto se usa mucho para bots en los que hay tres o cuatro respuestas disponibles y en vez de decirle al usuario dime o escríbeme una de estas cuatro respuestas, se le muestra un teclado con las cuatro opciones y en cuanto hace clic automáticamente se envía el mensaje. Ahora os enseño un par de ejemplos. Edición de mensajes. Los bots de Telegram pueden editar los mensajes que ya están enviados y además cuando en Telegram cualquiera de vosotros editáis un mensaje aparece abajo mensaje editado. Un bot de Telegram cuando edita un mensaje no aparece ese texto. Lo editas sin que el texto de editado aparezca. Un bot de Telegram puede pedir vuestra localización. Le des a un botón y eso habla un pop-up. ¿Quieres compartir tu localización con este bot de Telegram? O sea, no se comparte automáticamente. Os sale el pop-up para darle permiso al bot. Con eso enviáis vuestra localización GPS con la que un bot del tiempo. Ahora os lo enseñaré. Con ese bot le enviáis la localización y el bot se configura para que cada vez que le pidas el tiempo te dé el tiempo de la zona en la que estás. Si yo estoy aquí y le envío la localización las próximas veces que ese bot le pida el tiempo me va a dar el tiempo de aquí. Y petición de datos de contacto. Es bastante poco común pero si un bot necesita saber vuestro teléfono el bot os puede pedir el dato de contacto. Os habla un pop-up ¿Quieres compartir tu número de teléfono con este bot? Si le das así le envías un contacto como al compartir contacto solo que es el contacto tuyo propio. Se lo hace saber al bot para que el bot sepa tu número de teléfono. Cosas para los que se usa esto. Me hace bastante que no lo veo. Bots que sirven como método de autenticación en dos pasos para loguearse en muchas páginas web. En una página web tú pones tu nombre de usuario contraseña número de teléfono y de alguna forma un bot tiene que saber tu número de teléfono para que cada vez que te loguees o te llegue un SMS por Telegram o el bot te envíe un SMS directamente a tu teléfono y que ese sea el código que luego haga falta poner en la página web para loguearse. De acuerdo. Los dos tipos de bots. ¿Cómo empezaron? ¿Por qué existen? ¿Y qué diferencias hay? Estos son los primeros que empezaron a existir. Clientes automatizados. Cuando todavía no estaba el concepto de bots de Telegram simplemente existía Telegram hubo uno que nunca seré capaz de pronunciar el nombre visvigners o algo así no tengo ni idea cómo se pronuncia. Si ponéis en Google tg-kli github os va a salir ahí el repositorio con el código y ahí vais a ver el nombre de usuario. Es horrible. Este lo que hizo es que se programó un cliente de Telegram por línea de comandos el tg-kli Telegram para Linux. Este cliente de Telegram pues era mantenido por bastante gente y un día decidieron meterle una funcionalidad extra con el comando cuando se ejecutaba se le pasaba un argumento extra menos ese y un archivo un archivo .lua ese archivo .lua era un script un script de Lua para automatizar algunas cosas básicas de ese cliente de Telegram entonces en ese script se podían definir funciones como una función que se iba a ejecutar cada vez que se recibes un mensaje de forma que se ejecutaba el cliente de Telegram se dejaba abierto y cada vez que se ejecutase un mensaje en ese script de Lua se llamaba la función y ya ahí el usuario escribía si me llega de tal persona responder lo siento estoy ocupado volver más tarde por ejemplo era muy básico simplemente se podía automatizar lo más mínimo si me llega un mensaje y el mensaje tal respondo con tal no tenía mucho hasta que llegó uno llamado Yago madrileño que cogió ese código y se hizo un script mucho más complejo y ahí es cuando empezó la plataforma de bots de Telegram se hizo un script que lo que hacía era cargar otros plugins en Lua cada vez que se recibía un mensaje lo que hacía era que lo comparaba con unas frases que estaban en todos los plugins y por cada plugin con el que el mensaje recibido encajase ejecutaba una función de ese plugin que decidía que hacer en resumen cualquier persona creando un archivito de texto de 10 líneas podía hacer un plugin para los que estáis en el grupo del LibreLab supongo que habréis visto estos últimos días que cada vez que algunas personas ponían un mensaje yo respondía automáticamente con un ¿te interesa hacer un bot de Telegram? o algún mensaje similar eso lo programé en 5 minutos cogí el plugin eco.lua que tenía en una carpeta lo dupliqué me hice un array con frases y si recibo un mensaje y ese mensaje no lo he dicho yo por si acaso me pongo a hacer bucles infinitos coger de este array un mensaje aleatorio e enviarlo por el grupo ahora os enseño el código para que veáis que ocupa más el código de las líneas que puse en el array que el código que como tal envía el mensaje muy sencillito la cosa es que empezaron a haber muchísimos clientes de Telegram surgieron también clientes de Telegram escritos en PHP surgieron variaciones de TGCLI y empecé a haber muchísimos bots de Telegram que eran clientes eran usuarios de Telegram que con su cuenta o con un número de teléfono que tenían de sobra se creaban un bot de Telegram se usaba para administrar grupos para utilidades varias de todo entonces Telegram se dio cuenta de que la comunidad de Telegram quería hacer bots y entonces creó esto Telegram vio que podía crear una plataforma para que los usuarios hiciesen bot de Telegram más fácil en vez de necesitar un número de teléfono para crearse una cuenta de Telegram que una cuenta de Telegram como la vuestra pudiese crear bots asociados a esa cuenta y poder programarlos en vuestro ordenador de casa en 10 líneas y que ya funcione que no haga falta tener un cliente de Telegram funcionando que procese mensajes y que procese cifrado y que haga todo lo que hace un cliente de Telegram entonces por esto esto fue un boom en cuanto lo sacaron muchísima gente empezó a hacer bots de Telegram librerías para hacer bots de Telegram muchísimos servicios empezaron a usar esta API para que el servicio que ya existía usase el bot de Telegram por ejemplo una persona de la facultad estaba haciendo un bot que sacaba del periódico los números de la lotería y si coincidía le enviaba un correo y yo le dije añade esta línea una sola línea con esa línea que le dije que se añadiese si el número de la lotería era el que él quería además de enviarle un correo le iba a llegar por Telegram lo único que tuvo que hacer para que le llegase por Telegram fue añadir una sola línea y esto era un script en base vamos que muy fácil entonces os voy a explicar lo que yo tengo pero lo que vamos a ver es cómo funcionan los bots de API y también os mostraré algún ejemplo esto es un ejemplo de TGClip es Telegram por línea de comandos aquí se ve muy pequeñito pero da igual en resumen aquí se ve id del mensaje hora en la que se ha enviado el mensaje quién envía el mensaje y por qué grupo si está reenviado de otra persona o no y cuál es el mensaje aquí se puede hacer casi todo hay alguna cosa que no pero casi todo lo que se puede hacer con la aplicación de Telegram que tenéis en el ordenador en el móvil se puede hacer aquí si aquí aquí abajo ponéis el comando help enter os sale toda la lista de comandos podéis enviar mensajes crear grupos borrar grupos añadir a miembros a grupos podéis crear chat secretos podéis si os recibís un archivo podéis descargaros el archivo enviar archivos todo eso sí cuando son muchos comandos y hay veces que es no me acuerdo exactamente cómo era el comando si lo queréis probar si buscáis en Google tgkili tgkili github os va a salir el repositorio donde os podéis descargar esto tenéis que compilarlo vosotros os descargáis el código está en c y en el propio repositorio os explica cómo compilarlo cómo ejecutarlo aquí tenéis no hay nada no vale vale aquí tenéis ¿podría alguien escribirme algo por telegram o por el grupo de Lidlab por ver si se ve en tiempo real o no? no lo sé ahí está vale lo que pasa es que está la barra ahí es abajo fastidiando un poco vale este es Dani acaba de enviar un mensaje me lo acaba de enviar a mí cada vez que veis dpgsv saver ahora os explico lo que es es que tengo un plugin que reenvía todos los mensajes a otro grupo así si ahora borras el mensaje o lo editas da igual yo ya tengo el mensaje original entonces este es el contenido este es el mensaje entonces ahora voy a enviar un mensaje por el grupo de Telegram vale tiene opción de autocompletar es decir le doy a tap tap y ahí salen los diferentes grupos de Telegram no sé ahora cómo se llama cuál es el grupo de Libre Libre Lapson perfecto lo he escrito ya o no? sí ahora lo he escrito mal pero da igual ahí está lo he enviado perfecto pues pues eso qué cosas se pueden hacer comando help lo he escrito ah vale sí ahí está vale todo esto que se ve aquí en verde amarillo cada una de estas líneas es una cosa que se puede hacer es un comando comando y argumentos que recibe por ejemplo msg no está por aquí hay muchos más arriba msg a dónde se envía cuál es el mensaje a enviar o sea qué opciones hay de todo ahora os enseño el código del plugin que envía mensajes automáticamente cada vez que alguien dice bot de Telegram opté tgpot plugins vale estos son todos los plugins que tengo ahora mismo en el bot la mayoría vienen ya incluidos con el propio repositorio incluido ups ese no es mío vienen ya del repositorio algunos he programado yo como por ejemplo creo que se mueva así sí vale vale esta primera línea que está aquí que es enorme vale que termina aquí ese es todo el array bueno es una tabla en lua pero es como si fuese un array de elementos con los diferentes mensajes que envío y luego lo que hago es la función run ejecutar cada vez que se ejecute este plugin recibe el mensaje y esto que en este caso no es necesario pero son los patrones por los que se ejecuta este plugin ahora os explico lo que significa si el que envía este mensaje no soy yo entonces devuelvo de esta tabla de aquí arriba un elemento aleatorio así de fácil es hacer un plugin esto de aquí abajo es lo que lo convierte en un plugin voy a bajar un poquito más vale todos los plugins de lua terminan así return y entre corchetes hasta aquí las diferentes opciones que tiene este plugin se puede poner descripción y modo de uso esto es porque hay otro plugin que no sé si tengo ahora mismo activo creo que sí que es el exclamación help que lo que hace es que analiza todos los plugins y coge esto y lo usa para mostrar la ayuda del propio plugin en este caso lo tengo desactivado patrones cada vez que a mí me digan o en cualquier grupo en el que estoy yo se diga algo que encaje con cualquiera de estos patrones se va a ejecutar la función run bueno en este caso run igual a run este run tiene que ser run sí o sí este es el nombre de la función que en este caso estaba aquí arriba si la función de arriba la hubiese llamado ejecutar run igual a ejecutar cada vez que un patrón sea un match con algo que alguien ha enviado se ejecuta la función ahora aquí lo que se pone son patrones en regex si no conocéis regex no sé si se considera el lenguaje o no supongo que sí vamos a llamarlo es un lenguaje para encontrar patrones en textos se pueden encontrar modificar se puede hacer de todo con regex estos son patrones muy sencillos porque lo único que buscan es texto dentro de una frase pero se pueden hacer patrones mucho más complejos que busquen patrones como por ejemplo números de teléfono y que si tiene más de ciertos carácteres vale eso no es un número de teléfono y si tiene una letra ya no es un número de teléfono no se ejecuta el plugin si estáis interesados en regex buscáis regex en google hay muchísima documentación de cómo se usa si queréis hacer patrones os recomiendo una página que es regex101 esa página es genial para hacer patrones ponéis vuestro patrón ponéis casos de ejemplo y en tiempo real vais viendo y se va modificando si vuestro patrón encaja no encaja el porqué y en los patrones que están puestos los analiza y os explica pasito a pasito cómo se generan y por qué funcionan entonces creo que tienes aquí sí es el mismo código del plugin la única diferencia es que he cogido los elementos de la tabla y lo he puesto cada elemento en una línea y como podéis ver esto es lo que ocupa un array de líneas y esto es lo que ocupa el código del bot es decir hacer un plugin para este bot y que funcione es muy fácil vale entonces aquí tenéis este es el nombre de usuario horrible que nunca me acuerdo este es el repositorio donde podéis descargar TgCli este es el cliente de Telegram que os podéis compilar y podéis usar Telegram por línea de comandos y pasar la opción menos S con las opciones este es el de Madeline Proto escrito en PHP los dos funcionan más o menos igual clientes de Telegram que usan la MT Proto el protocolo de Telegram y que vosotros podéis trastear y modificarlos para que hagan cosas ¿qué queréis hacer es un bot de Telegram? podéis usar este y pasar la opción menos S con un script en Lua que haga lo que vosotros queréis o si queréis ya parte del trabajo hecho podéis hacer podéis usar otro repositorio que es este ahí está que es el bot de Telegram ya montado que incluye el repositorio anterior y que ya tiene el bot de Telegram con todos los plugins y ahí ya podéis desactivar plugins activar plugins es muy fácil de usar por defecto de hecho tiene un comando que es plugins con el que podéis activar y desactivar plugins si yo ahora mismo digo exclamación plugin disable echo el plugin echo ya está deshabilitado hasta que diga plugin enable echo si ahora mismo por el grupo de LibreLab digo exclamación channel disable en ese grupo voy a estar completamente deshabilitado no va a funcionar ningún plugin hasta que diga channel enable pero todo eso ya está programado ¿qué queréis hacer un nuevo plugin? en la carpeta plugins cogéis el archivo echo.lua que es el más sencillito lo duplicáis y lo llamáis miplugin.lua y modificáis el código como queráis añadiendo borrando líneas poniendo las condiciones que vosotros queráis vale ahora pasamos a los bots de API los bots que Telegram ofrece a la gente ¿qué cosas pueden hacer? esto está cogido es una captura de pantalla de la página del blog de Telegram ¿cosas que se pueden hacer? pues aquí tenéis muchos ejemplos por aquí muchos de estos son ejemplos de bots que ha programado Telegram o empresas que han llegado a un acuerdo con Telegram en los que podéis ver ejemplos de cómo funcionan los bots IMDB Bot es un bot que de hecho está programado por IMDB con un acuerdo con Telegram le pasas el nombre de una película y te hace una búsqueda te da la misma puntuación que IMDB Music Bot es muy interesante para ver cómo funcionan los teclados inline con Music Bot haces una búsqueda de música y te salen diferentes resultados a la búsqueda y esos resultados te salen en forma de teclado en un mensaje y la parte de abajo del teclado es flechita derecha flechita izquierda si le sale a flechita se edita el propio mensaje incluyendo el teclado y es como que se pasa de página al siguiente conjunto de respuestas Demoshop Bot cuando metieron el tema de pagos en Telegram hicieron este bot en Telegram los bots pueden hacer pagos pueden hacer un mensaje en el que hay un teclado que sea opciones de pago como por ejemplo crear factura tal precio tal producto tres unidades pagar y entonces Telegram os muestra otra ventana hecha por el propio cliente de Telegram para realizar el pago en el que se pueden poner los datos de pago el número de tarjeta bancaria los datos necesarios y el pago lo procesa Telegram no el bot de Telegram el resultado le llega al bot de Telegram entonces si probáis Demoshop Bot bueno si vais a esta página a ver a ver si lo encuentro creo que es este si este es el bot os voy a poner el nombre del usuario para si lo queréis probar vosotros vale si es fácil Shop Bot es bastante fácil arroba Shop Bot pues con este bot podéis probar a hacer un pago y comprar una máquina del tiempo bastante absurdo pero simplemente por probarlo en el propio mensaje que tenéis aquí arriba que ahora os explicaré cómo se pone es una cosa que pueden hacer los bots que no pueden hacer los usuarios poner un mensaje fijo aquí arriba os dice si usáis esta cuenta bancaria podéis realizar el pago sin realizar el pago es decir es una cuenta bancaria especial que se suele usar para hacer pruebas de pago sin realizar el pago como tal entonces a ver si lo puedo luego hacer ahora mismo aquí está recibo vale no esto es que ya lo hice el pago hace mucho pero bueno podéis probar el bot y podéis hacer vosotros un bot que realice pagos vale ahora bots de API cosas extra que pueden hacer que no os he dicho antes no se ve ahora mismo aquí a ver si cambia conocéis arroba gif arroba pic arroba biz vale estáis en cualquier conversación y empecéis a escribir arroba pic espacio y empecéis a escribir vale ese bot pic gif están autorizados por telegram todos los bots tienen que terminar con la palabra bot excepto esos que telegram les ha permitido pero vosotros si tenéis un bot podéis crear un bot que haga eso podéis tener vuestro propio bot con el nombre de usuario mi bot mi super bot y en cualquier conversación cualquier persona que escriba arroba mi bot a mi super bot espacio y haga una búsqueda vuestro bot va a ser el que elija qué resultados va a haber esa búsqueda y qué es lo que va a ocurrir cuando un usuario haga clic en uno de esos elementos qué es lo que se envía qué búsqueda realiza entonces por poneros un ejemplo un bot que tengo yo que de hecho llevo mucho sin probar así que es posible que hasta haya crasheado no tengo ni idea es LMG bot puede ser o algo así creo que sí es un bot de Let me Google das for you si lo conocéis en ese bot lo que hacéis es escribís arroba LMG bot espacio y un link o un texto ponéis un texto cómo hackear Facebook y os va a salir una respuesta posible le dais y lo que se va a enviar es un link acortado de Google un G O O O punto G L barra un texto que si le dais os va a llevar a una página web que va a redirigir a Let me Google das for you con una búsqueda de cómo hackear Facebook por poner un ejemplo entonces es muy muy útil lo uso muchísimo en grupos en los que preguntan cosa chorra ahora pasos para crear un bot tiene dos partes la parte de crear un bot que es la más fácil la parte de programar un bot que es la que ahora veremos y ejecutar el bot el bot tiene que estar siempre ejecutándose para que funcione si cerráis el código o sea si cerráis la ejecución si apagáis el ordenador pues obviamente deja de funcionar entonces por eso hace falta que esté siempre funcionando en algún lugar en un servidor o donde sea ahora mismo para probar podéis probar vuestros ordenadores sin ningún problema entonces crear un bot ¿cómo se crea? muy fácil si queréis podéis ir haciéndolo ahora mismo lo que tienes que hacer es en Telegram en la propia aplicación de Telegram podéis hacerlo con el móvil o con el ordenador hablarle a este usuario Botfather entonces le habláis y os va a decir si queréis crear un bot envíame el comando new bot entonces le mandas el comando new bot y luego te pregunta elige un nombre para tu bot el nombre que os apetezca y luego elige un nombre de usuario para tu bot el usuario que os apetezca para nombre de usuario hay restricciones tiene que tener un mínimo de 6 caracteres quiero recordar 6 o 7 caracteres no me acuerdo tiene que terminar en bot sí o sí puede ser arroba algo bot arroba algo barra baja bot lo que sea pero tiene que terminar en bot si queréis tener un bot que no termine en bot lo que tienes que hacer es crearlo que termine en bot que tenga muchos usuarios y luego compensar a Telegram de que os valide el bot y pedirle que os dé un nombre de usuario para vuestro bot que no termine en bot una vez creado os va a mandar un mensaje que os va a decir enhorabuena has creado tu bot aquí tienes tu happy token ese código es secreto ese es el código que os va a permitir programar vuestro vuestro bot y que os va a permitir en vuestro código autorizar a vuestro bot es decir os va a dar derecho a vosotros a mandar mensajes al nombre de este bot y a recibir los mensajes que la gente dice entonces os dejo un poquito para que le habéis a Botfather y queréis el token tenéis que recibir un o sea el happy token siempre tiene el formato de unos numeritos dos puntos y luego números y letras un mensaje bastante largo alguien que hasta aquí se haya perdido que no lo consiga o que tenga algún problema vale 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 ahora una vez estéis aquí hace falta empezar a programar entonces tenéis la documentación de PHP que es muy muy buena en la que se divide en métodos y tipos entonces la documentación de PHP esa es la documentación de PHP no la documentación de bots de Telegram aquí está si busquéis en Google bot de Telegram API primer link core.telegram.org barra bots barra API esa página si estáis interesados de verdad en bots de Telegram os recomiendo que os la leáis que veáis qué opciones tiene el bot qué mensajes puede recibir qué mensajes puede enviar voy a quitar las notificaciones vale vale entonces aquí está la página tiene una pequeña introducción y lo que tienes que buscar es lo primero que está de color rojo y aquí es como pone autorizar a vuestro bot bajáis un poquito más haciendo peticiones este link entonces yo ahora mismo me voy a crear un bot bot botfader le voy a pasar el comando new bot nombre de usuario me voy a inventar ya existe espero que eso no exista vale ahí está entonces en este mensaje que he recibido esto de aquí es el token entonces me copio esta bueno esta dirección me copio el token y en esa dirección que me acabo de copiar donde pone token sustituir la palabra token incluido los corchetes por el token que te acaba de dar botfader voy a duplicar pantalla porque esto es horrible vale ahí vale ahí mejor entonces aquí está corchete token corchete lo sustituyo y ahora lo que tengo es api.telegram.rg barra bot y a continuación todo el token del bot barra method name method name lo voy a sustituir por el método que se va a usar de momento os lo voy a decir yo ahora os comento a continuación donde están los métodos que métodos voy a decir get.me me copio toda esta url y la pongo en el navegador ahí está tal cual poner la url con el token en medio vale y aquí da la información sobre el propio bot es decir el bot ha preguntado quién soy yo y aquí se da la información de cuál es mi idea si soy un bot que en este caso siempre va a ser true el nombre de usuario el first name vale ahora vamos a ver qué mensajes ha recibido el bot en vez de get.me vamos a usar get.updates get.updates y ahora mismo lo que ha recibido es nada no hay mensajes vamos a mandar un mensaje al bot y vamos a actualizar la página siempre el esquema es el mismo ok true y result y un array con todos los mensajes que se hayan recibido cada mensaje es un update porque hay varios tipos de update hay algunos updates que son mensajes y otros que son calva queries o otras cosas entonces aquí se recibe el primer mensaje y esto es Json o Json en cualquier lenguaje de programación se puede usar Json entonces cogéis toda esta petición que ahora os explica cómo se hace la paséis a la estructura de datos que vuestro lenguaje tenga un diccionario un array asociativo un array un hash table lo que sea y a partir de aquí simplemente empezar a procesar y empezar a coger el texto del mensaje text ver que dice barra start a lo mejor si es la primera vez que está hablando con el bot entonces le respondo tal mensaje y cómo se responde un mensaje tengo aquí el mensaje de quién es aquí tengo la información de quién es y en concreto tengo la id de la persona que ha enviado el mensaje me la copio y al final de la url a ver si consigo voy a sacar extensiones vale ahí creo que mejor cambio get updates por send message y luego le paso las opciones que quiero enviarle como por ejemplo el texto hola y a quién le quiero enviar este mensaje chat id esto no hace falta que os lo aprendáis de memoria ahora os explico acabo de mandar el mensaje y nada más mandarlo vale no sé si os habéis dado cuenta ahora lo repito el bot me acaba de decir hola voy a volver a hacerlo voy a cambiar hola por otra cosa y enviar y aquí abajo lo recibo esto es como funciona un bot la idea es que en vez de que en un navegador haga falta poner la url y actualizar y ver el mensaje la idea es automatizar el proceso haciendo un bot es decir haciendo un programita que le haga una petición a get updates vea todos los mensajes y por cada mensaje decida que hacer como por ejemplo hacer una respuesta y mandársela al usuario ahora en esta página aquí está tenéis toda la documentación con todos los métodos entonces seguís bajando un poquito aquí veis getting updates para ver cómo pedir información cómo pedir los mensajes veis la estructura entonces veis que para cada vez que hagáis un getting updates la respuesta que vais a recibir por cada uno de los mensajes es un id del update el propio mensaje si el mensaje está editado si es un post de un canal si es un post de un canal que ha sido editado si es un inline query que ahora os explico lo que es por cada cosa que el bot pueda recibir lo vais a recibir aquí y aquí tenéis el propio método get updates que es el que tenéis que realizar para pedirle a telegram qué mensajes ha recibido le podéis enviar un offset limit time to let updates cuando lo he hecho antes la petición no le he enviado nada ninguna opción simplemente he puesto barra get updates ahora eso lo que hace es que cada vez que se haga get updates va a recibir todos esos mensajes pero qué pasa si ya los he procesado si qué pasa si ya he respondido al usuario y vuelvo a hacer get updates me va a volver a salir el mensaje lo voy a volver a procesar y me va a volver a salir tengo que tener yo aparte un control sobre si ya he respondido un mensaje o no no hace falta con offset le podéis pasar cuántos mensajes queréis recibir por defecto si no lo ponéis os va a salir 100 entonces en results os va a salir un array de como máximo 100 mensajes que he recibido todos los que estén a continuación no van a aparecer si le pasáis en offset 1 solamente vais a recibir el primer mensaje si le pasáis no me he equivocado vale me acabo de equivocar lo siento eso lo que os he explicado es el límite el límite es el número de mensajes máximos a recibir offset es lo interesante es cuántos mensajes queréis ignorar de los que ya habéis procesado es decir vosotros le decís a get updates también mensajes y veis tres mensajes primero segundo tercero y cada mensaje tiene asociado un id del update cada id lo cogéis os lo guardáis y en la siguiente petición que hagáis a get updates se lo pasáis en offset lo que quiere decir que todo mensaje anterior lo declaráis entonces a partir de ahora usando ese offset solamente os van a salir los siguientes mensajes que todavía no habéis procesado por lo tanto ¿qué pasa si vuestro bot ha recibido 500 mensajes? el límite como máximo es 100 en vez de pasarle un límite de 500 podéis pasarle por ejemplo un límite de 50 os va a dar los 50 primeros mensajes cogéis el último de esos mensajes os guardáis el offset y en la siguiente petición le pedís otros 50 a partir de ese offset y os va a salir los siguientes 50 y os guardáis ese offset y la próxima vez ¿cómo funcionan este tipo de bots? un well true un bucle infinito que esté continuamente pedir mensaje procesar mensaje me guardo el offset repito y la siguiente vez uso el offset que me acabo de guardar anterior entonces en los códigos que os voy a pasar en estos lenguajes en Python, PHP y en Node bueno el de Node es diferente pero en el de Python y en el de PHP vais a ver una función run que tiene precisamente eso un while que está continuamente ejecutando getUpdates pasándole el offset del último mensaje que se ha recibido y luego procesa el mensaje y llama la función que procesa el mensaje hay otro tipo de bots que también funcionan por API que es setwebhook son los que usan webhook pero estos ahora mismo no los podéis usar excepto si tenéis un servidor web con una IP estática la opción anterior lo que hacía era pedir a Telegram continuamente dame los nuevos mensajes era pedirle ¿hay mensajes nuevos? sí, dámelos setwebhook hace lo contrario yo tengo una página web con una URL pública y en esa página pongo el contenido de mi bot y usando ese webhook le paso la URL a Telegram cada vez que Telegram que el bot de Telegram reciba un mensaje Telegram me va a hacer una petición a esa URL a la que yo le haya especificado dándome la información de ese mensaje entonces por un lado esto es mucho más eficiente porque no tiene que estar el bot continuamente ejecutándose ya tenéis un servidor web con una página web ponéis ahí un archivo bot.php por ejemplo que tenga el código que sea ese archivo al que Telegram llave cuando se recibe un mensaje y puntualmente se va a ejecutar ese archivo para ese mensaje no tienes que tener un proceso todo el tiempo funcionando si no tienes un servidor web o no tienes una IP estática o alguna forma de tener en un servidor web de forma pública una dirección que puedas dar a Telegram esto no puede hacerse tipos bueno justo aquí como la pantalla es un poquito más pequeña no se ve si en vuestra pantalla es un poquito más grande vais a ver aquí a la derecha un especie de índice en el que en la parte de tipos os sale toda la lista de tipos en la parte de métodos sale toda la lista de métodos entonces en tipos os va a decir cómo es la información la estructura que Telegram os va a responder cuando vosotros le pitáis algo es decir cuando a Telegram le pedís dame los mensajes nuevos os va a dar result ok updates dos puntos y un array de respuestas esa de respuestas tiene mensajes esos mensajes tienen un campo que es from que son el usuario del que viene el mensaje eso es un usuario va a tener siempre la estructura de usuario que va a tener dentro una ID si es un botón first name username código de lenguaje si en su aplicación lo tiene y eso va a especificar si es opcional o no si pone opcional puede que Telegram no os envíe ese campo eso es muy importante si hacéis un bot que esto pasa muchísimo un bot que responde al usuario usando su username ¿qué pasa si ese usuario no tiene username porque es opcional? pues que va a poner undefined o error variable no definida y va a crasear o a saber entonces es muy importante diferenciar qué es obligatorio de qué es opcional ¿por qué es esto muy útil? aquí ya sabéis directamente exactamente cuál es el identificador de cada uno de los campos es decir lo tengo abierto aquí está es decir from que tiene este objeto que es un usuario con cada uno de los campos de usuario chat ahí está chat que tiene ID tipo de chat que puede ser private group supergroup título username first name os explica paso a paso qué es cada cosa mensaje ahora mensaje contiene from que es de tipo user y vais a user que tiene estos campos mensaje con todos los campos que puede tener un mensaje message entity photosize hay algunos de estos campos que cuando todavía la documentación no estaba puesta creo que el segundo el primer y segundo día que sacaron los bots de telegram la documentación no estaba completa entonces los campos había que sacarlos probando lo que había que hacer era al bot de telegram enviarle cosas varias imágenes gifs stickers mensajes de todo tipo y de aquí empezar a sacar qué cosas se recibían ahora con la documentación a mano ya es mucho más fácil vale audio documento videosize vale archivos si vuestro bot de telegram recibe un archivo se puede pedir a telegram una url de la que descargar el propio archivo es decir vuestro bot puede descargar archivos que se le envían teclados vale a ver si veo aquí está y el apretado de available methods esos son los métodos esas son las acciones que vuestro bot puede realizar get me que es la que ya hemos probado ahora se le pasa a get me y da como respuesta un objeto de tipo usuario que es el bot send message ya lo hemos probado antes y le hemos pasado chat id y text es decir a quién enviar el mensaje y qué texto enviar pero se le pueden pasar muchos más parámetros que son opcionales como por ejemplo si formatear el texto usando html o markdown para que tenga cursiva negrita para que tenga links se le puede pasar disable web page preview para que si vuestro bot envía un mensaje con un link no se vea en la parte de abajo del mensaje el preview de la página deshabilitar notificaciones en caso de que sea un canal por ejemplo creo sí esto sobre todo en el caso de que sean canales si se manda un mensaje a un canal o a un grupo en el que los usuarios tienen las notificaciones activadas deshabilitando poniendo esta opción a false el usuario no va a recibir una notificación es decir queréis mandarle un mensaje a la gente pero tampoco queréis molestar a la gente con notificación porque no es importante pues lo ponéis a false es importante lo ponéis a true para que salga la notificación si es una respuesta a un mensaje y queréis que aparezca como una respuesta a le pasáis la idea del mensaje a la que queréis hacer una respuesta que queréis incluir un teclado inline es decir un teclado dentro del propio mensaje o un teclado para que se le abra al usuario se le pasa aquí y se le pasa en replay markup un objeto de tipo o inline keyboard o replay keyboard o lo que se le quiera pasar algo bastante útil voy a quitar el ratón de en medio ahí está force reply lo usan muy muy pocos bots pero es que es muy útil facilita mucho la programación de bots para mantener digamos la sesión del usuario para saber qué es a lo que se está respondiendo pasándole un force reply en esta opción lo que ocurre es que cuando el bot manda un mensaje con el texto que se le ha especificado y con el force reply a true el usuario que tenga ahora mismo que acabe de mandar un mensaje os lo voy a enseñar porque si no va a ser un poco difícil explicarlo este es un bot que hice de pruebas si queréis probarlo arroba dpgsv bot es decir mi nombre de usuario y hay un bot al final ¿qué hace este bot? interesante no hace nada pero cuando lo ejecutéis la primera vez os va a salir el comando test con muchas cosas para trastear y cada uno de estas cosas pues hace algo diferente test reply es lo que os quería enseñar ahora yo ahora mismo voy a enviarle un mensaje al bot y cuando lo envíe pues quizá el bot me responde no va a ocurrir nada más pero fijaos en que si yo ahora quiero por ejemplo responder este mensaje haría clic derecho reply y me saldría aquí abajo aquí un estás haciendo un reply de este mensaje ¿vale? pues cuando no no quería este force reply ahí está voy a poner esto un poquito más arriba vale he hecho el comando force reply el bot me ha respondido y me ha forzado automáticamente a hacer un reply a este mensaje yo no he hecho aquí clic derecho responder ya me está diciendo el bot responde a este mensaje si quiero puedo cancelarlo pero por defecto ya me sale así porque esto es muy útil cuando tenéis un bot más complejo que necesita saber qué es lo que acaba de ocurrir anteriormente porque eso sea un bot para muchos usuarios no un bot que le envías un comando y te da una respuesta sino un bot que tiene una sesión que le envías un comando te hace una pregunta y tú le respondes y el bot te responde y entonces al final se llega a una conclusión por ejemplo el bot de la EMT que le dices un número de parada y te pregunta ¿quieres guardar la parada? sí dale un nombre a la parada este ¿quieres guardar tal parada con tal nombre? sí y se te guarda mantener toda esa sesión es difícil porque tienes que guardarte que tal usuario está escribiendo el mensaje y que tres mensajes más arriba ha escrito que quiere guardar tal parada con tal nombre ¿cómo almacenar toda esa información? pues cada lenguaje de programación tiene sus técnicas y sus formas pero una forma que facilita mucho esto es forzar un replay si el texto que escribo es un replay a un mensaje que dice por favor escribe el número de parada significa que el usuario está metiendo un número de parada así que eso es lo que se quiere hacer cuando el usuario mande un mensaje que es un replay a otro mensaje en el campo que se recibe es decir el usuario ha escrito el mensaje H el bot acaba de recibir el usuario ha escrito el mensaje H que además tiene un campo de from que es mi usuario y tiene un campo de reply que es este mensaje es decir el bot puede acceder a este mensaje y a este mensaje entonces facilita mucho la forma de usarlo formatting si se le pasa en al mandar un mensaje parse mode se le puede pasar dos campos o markdown o html eso lo que hace es que el texto que se le pase puede estar formateado así con markdown o así con html problema que pasa si tenéis un bot en el que se pone html por ejemplo esquemación b no menor que b mayor que un texto y cerrar la etiqueta b para que lo que esté en medio esté en la herida y lo que está en medio es el input que el usuario acaba de escribir antes que pasa si el input del usuario acaba de escribir antes cierra esa propia etiqueta o que pasa si estáis usando siempre esto y el usuario y estáis haciendo mostrando un mensaje del usuario que incluye una etiqueta html bueno pues en vez de usar html pues uso markdown pero entonces el usuario va y me escribe en markdown y yo tengo que poner ese texto markdown responder al usuario con ese texto sin que ese texto se formatee pero dentro del mismo mensaje yo quiero poner texto formateado empieza a ser es empieza a ser horrible pero tenéis en el caso de html esto es decir si vais a mostrar el input de un usuario como parte de un mensaje que el bot envía y ese mensaje lo vais a formatear como html cambiad los caracteres especiales por caracteres que signifiquen lo mismo como por ejemplo estos es decir lo típico de php de que queréis mostrar el input del usuario y tenéis una función html entities que transforma el menor que por este símbolo y que luego se va a mostrar como un menor que pero ya no significa menor que es decir cuando queréis mostrar el input del usuario y el usuario escriba menor que transformáis ese menor que a esto y se lo mandáis como si quisiese de verdad mandarle este texto el usuario va a ver menor que pero no os va a destrozar todo el html que vosotros queréis poner en el mensaje vale podéis reenviar mensajes enviar fotos enviar audio sí 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 pero para meter un bot a un canal tienes que ser administrador del canal y tiene que ser un administrador del canal el que invite al bot al grupo al canal como tal un bot no hay forma de decirle entra a este canal automáticamente por poner un ejemplo el bot de LibreLab está en el canal de LibreLab y eso lo usamos para que el bot de LibreLab puede enviar mensajes por el canal y eso es muy útil porque así podemos mandar mensajes por el canal de LibreLab usando html para poner el formateo de html de negrita cursiva el bot recibe los mensajes que se envían por el grupo pero claro eso solamente funciona si eres administrador del canal si no eres administrador del canal y se quieren sacar automáticamente mensajes de un canal ahí si hace falta un cliente de Telegram como tal que tenga un número de teléfono asociado para que desde el cliente de Telegram entres al canal y ya ahí te programes que cada vez que se recibe información de un canal te lo guardas o haces algo con ello entonces bots de API de este tipo solamente pueden estar en un canal si el administrador invita al bot vale mandar fotos hay muchos muchos bots que no paran de enviar las mismas fotos y cada vez que envían la foto vuelven a subir la misma foto que ya estaba otra vez subida esto es muy importante cuando se envía una foto se puede mandar o un input file o un string esto del string es importantísimo un input file significa que tenéis que subir la foto al servidor de Telegram es decir al servidor de Telegram le pasáis aquí un campo de imagen para los que sepáis un poquito de html y de formularios y de php por ejemplo cuando en un formulario html ponéis un campo de input type file para subir archivos y enviáis el formulario un campo del formulario es una imagen en vuestro servidor vais a recibir la petición del formulario y un campo va a ser la imagen y ya vais a procesar la imagen esto es exactamente lo mismo tienes que enviar esta imagen como si esto fuese un formulario que tuviese estos campos y que este campo fuese de tipo archivo es así como se suben los archivos a Telegram por un bot pero un archivo que ya esté en Telegram va a tener asociado una ID entonces si sabéis esa ID en vez de enviarle aquí un archivo enviad foto igual a la ID y Telegram automáticamente va a enviar la imagen entonces hay muchos bots que lo que hacen es guardar contenido guardar archivos tú subes los archivos al bot y más tarde al bot le pide los archivos y el bot te da el archivo el archivo al bot no hace falta que se lo descargue no hace falta ni siquiera que lo procese o que sepa de qué formato es o que vea el contenido el bot lo que hace es que recibe el archivo y se guarda la ID y cuando te lo quiere enviar de vuelta pone la ID en el campo de enviar y te envía la ID y Telegram en vez de enviarte un mensaje con la ID te envía una foto asociada a esa ID cada archivo tiene una ID diferente y algo muy importante si recibís una foto con una ID específica no podéis luego este es el SendFoto no podéis luego enviar SendDocument para enviar un documento con esa misma ID podéis enviar una foto usando SendDocument en vez de SendFoto entonces en vez de enviar la foto y que se vea para los que tengáis el cliente de Telegram instalado y arrastráis una foto al cliente veis que tiene dos opciones comprimir o no comprimir es decir enviar la foto o enviar un archivito de foto que está en más calidad si usáis en foto se comprime si usáis en documento se comprime vale si tenéis una foto con una ID específico no podéis usar esa ID en SendDocument si queréis que hacer esa conversión tenéis que descargaros la foto subir la foto en SendDocument y os va a dar una idea diferente vale entonces para la mayoría los que tengáis ordenadores aquí ¿tenéis todos instalados o Python o PHP o no de JS? ¿alguien que no lo tenga? vale 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 si quieres ahora te ayudo tranquilamente vale entonces he hecho aquí aquí está en Telegram en Telegram en GitHub he puesto un repositorio ahí está es el mismo repositorio que usé el año pasado pero con unos bots un poquito diferentes entrando en github.com barra dpgsv ahí está barra Telegram Bot Material carpeta ¿dónde pone el nombre de la carpeta? ah aquí está barra bots2 la 1 o sea la bots sin el numerito es la que es la del la del año pasado entonces aquí vais a ver tres archivos el js php y .py el .py y el package.json para el que quiera usar no de JS ahora os explico cómo funciona entonces si queréis usar estos archivos cogéis pues por ejemplo el php aquí tenéis todo el código y aquí pues es donde hay que sustituirlo por el token que habéis recibido de Botfader entonces aquí está el mismo código que está en el repositorio lo único que he modificado es esta línea he puesto aquí el token que he recibido de Botfader de un bot que tenía yo por ahí entonces ponéis ahí esto y ejecutáis el archivo ya está ejecutando vale hace un rato el envío de stars por eso ha salido ahí el texto vale y el bot lo que hace es automáticamente cuando alguien dice start responde con con high entonces este es el bot vale lo que os recomiendo el bot que está en los tres lenguajes el bot en los tres lenguajes hace lo mismo mirad que es lo que hace mirad las condiciones y modificadlo lo que hace es tres cosas si recibe hola si recibe barra start responde high si recibe get me da información sobre el propio bot es decir el bot hace una petición get me la misma que hemos visto antes y la misma petición que recibe se la muestra el bot si recibe debug hace lo mismo que antes pero mostrando la propia petición del mismo mensaje es decir el mensaje debug que yo acabo de enviar coge el mismo mensaje y me envía aquí su información y aquí tengo la idea del mensaje de quien es el chat del que se recibe el mensaje la fecha el texto las entidades algo muy bueno que metieron en telegram que no estaba originalmente en los bots de telegram entidades esto de aquí abajo antes si querías buscar un link o un comando dentro de un mensaje hacía falta procesar el texto del mensaje hasta encontrarlo pero ahora en los servidores de telegram antes de enviar el mensaje lo procesan ellos y ya te dan la información está mezcadita lo que he enviado era un comando así que entidades hay una entidad offset 0 porque está al principio del mensaje es decir lo primero que hay en el mensaje es el comando es de tipo bot command es un comando y tiene longitud 6 porque desde el principio es decir 0 hasta 6 caracteres después es donde está el comando si aquí hubiese puesto comando espacio comando espacio url me diría hay 3 entidades de que es cada una cuando empieza cada una y cuanta longitud tiene cada una entonces ya da todo hecho porque veáis un ejemplo de como funcionan las entidades lo podéis ver con el bot que os enseñé antes el de dpsvbot probando vale con test se os abre aquí abajo un teclado de estos que os digo yo que haciendo click se envía automáticamente como la cantidad de opciones que tiene este bot es bastante limitada pues en vez de decirle a la gente escribe todo este comando hago un teclado y haz click donde quieras por ejemplo en este botón de aquí abajo hace falta hacer scroll para ver el botón este botón lo que hace es que envía un texto que empieza siendo un comando y luego tiene menciones como o sea tiene una mención a un usuario y un comando y links entonces un comando mencionar a un usuario un comando más y un link pues el bot es capaz de procesar esto sin necesidad de ver el texto del mensaje lo único que he hecho ha sido coger las entidades que telegram me ha dado eso viene bastante bien y otra cosa más que hace este comando y link keyboard ahí está voy a poner esto un poquito más arriba otra vez ahí se ve mejor sí vale y link keyboard muestra un mensaje que dentro del propio mensaje tiene asociado un teclado voy a enviar un par de mensajes más para que ahí está este mensaje tiene su propio teclado y diferentes botones hacen diferentes acciones este botón no sé qué hace no creo que hacía ah sí muestra un mensajito por encima y simplemente lo muestra como notificación como aquí tienes información hay dos tipos de mensajes de información el que acabéis de ver que lo voy a volver a dar para que si no lo habéis visto aquí está que a los dos segundos desaparece y pasándole una opción extra que ahora os voy a enseñar ese mismo mensaje no va a salir e irse sino que se va a abrir como una especie de pop-up y tienes que darle a cerrar para que se cierre entonces ya depende de la importancia que le queréis dar la notificación queréis simplemente informar de o queréis error no se ha podido realizar tal vale ok vale tenéis los botones de links estos dos botones son links hacéis clic queréis ir a este link aquí si le dais a abrir se os abre el navegador y el de calendario lo mismo y editar mensaje ese botón es un poquito más complejo cuando haga clic en el botón voy a enviar una petición al bot que va a saber que de este mensaje he hecho clic en un botón que en concreto ha sido este botón y como va a recibir el mensaje va a recibir toda su información incluida la idea del mensaje por lo tanto va a hacer una petición a Telegram que va a modificar este mismo mensaje y va a modificar el texto en vez de poner testing with el link e-bots va a poner el mensaje ha sido editado y no le va a enviar un teclado por lo tanto cuando haga clic en este botón el mensaje va a cambiar y el teclado va a desaparecer ahí está ahora ese mensaje cuando se ha enviado la edición de mensaje le podría haber pasado un teclado diferente es decir que podría estar modificando el propio teclado que se está mostrando en el mensaje un buen ejemplo de esto a ver si lo encuentro este es classical music este es el bot que programó Telegram para explicar cómo funcionaban los teclados online es muy bueno para ver cómo funciona entonces voy a volver a hacer la otra vez la búsqueda Mozart y ahí me salen pues búsquedas relacionadas con Mozart que es la búsqueda que he hecho salen aquí canciones y aquí abajo salen páginas entonces ahora estoy en la página 1 salen los tres puntitos si le doy a 2 cambio aquí acaban de ocurrir dos cosas se ha modificado el texto porque he pasado de página y el teclado el teclado están los dos puntitos al lado del número eso es la página en la que estoy al hacer clic en 2 modifico el teclado muestro los dos puntitos aquí 3 4 y ahora acabo de modificar todo el teclado ahora aparece esta flechita aquí me voy a 5 y ahora me voy a 7 1 4 5 6 7 es decir estoy modificando el propio teclado para darle al usuario un teclado nuevo que es lo que el usuario os espera es decir cuando el usuario pasa a página espera que la página anterior sea la que vengo entonces un ejemplo de teclados inline dentro de mensajes y que se puede hacer en este bot en despeje svbot test inline keyboards tenéis ahí un mensajito que lo importante no es el texto lo importante es el teclado que tiene una opción inline que ahora os explico lo que hace y otros dos botones que los dos hacen lo mismo lo importante el motivo por el que hay dos botones en vez de solamente uno si los dos hacen lo mismo simplemente es para ver que es posible tener un teclado con un botón dos botones es decir por cada una de las filas se puede elegir cuantas columnas tiene eso sí funciona un poco como las tablas stml fila a fila y las columnas de dentro pero sí o sí si la columna o sea si esta fila tiene dos botones va a ocupar lo mismo cada botón si tiene tres botones lo mismo cada botón no se puede hacer un botón que ocupe la mitad y otros dos botones que ocupen la otra mitad si hay tres botones va a ocupar un tercio cada uno eso siempre es así ahora si lo doy a más el mensaje va a cambiar por cero es decir el texto del mensaje ahora es cero y tengo más uno menos uno y compartir y compartir cero que es lo que hay aquí si le doy al botón de más uno lo que hago es que le sumo uno al mensaje no esto es el de menos uno le resto uno le sumo uno le sumo uno voy a poner el número tres y como veis se está modificando el contenido del botón del propio mensaje cada vez que le doy clic al botón cambia el texto y el botón y ahora quiero compartir esto pues le doy a ser y cuando le doy a ser lo que va a hacer es que me va a decir en qué grupo quieres compartir el mensaje y va a ocurrir primero que me va a salir la lista de grupos a la que quiero compartir el mensaje cuando elija un grupo o una persona se va a abrir la conversación con esa persona y automáticamente en el campo de texto ya va a haber campo escrito y el campo escrito es el que yo quiera no va a ser ni cuatro ni ser cuatro va a ser arroba el usuario de mi bot espacio y lo que yo quiera que en este caso va a ser un texto que incluye el número cuatro porque yo lo he programado así este botón entonces en el campo de texto va a estar escrito arroba nombre de usuario espacio una búsqueda es decir lo mismo que arroba gif arroba pic con el que podéis usar búsquedas dentro de o sea podéis realizar búsquedas en otras conversaciones es decir aunque este bot de pgcvbot no esté en el grupo en el que lo voy a compartir ahora que es el del librelab en el grupo del librelab voy a escribir arroba dpgcvbot espacio y un texto eso lo va a recibir mi bot mi bot va a elegir que responder y me va a dar la opción de hacer clic en una respuesta predeterminada para este valor entonces voy a hacerlo de forma práctica SER4 ¿en qué grupo? librelab ya tengo escrito automáticamente el texto arroba el nombre del bot wow a number 4 que es el texto que yo he querido poner vale como empieza el mensaje por arroba mi nombre del bot mi bot lo ha recibido y mi bot ha elegido qué respuesta darme la respuesta es esta de momento solamente me da una podría haber puesto varias si hago clic en mathexpert comparto un mensaje elegido por mi bot que puede ser mathexpert o el que sea como por ejemplo pues esto el mensaje que he querido poner incluyendo el número 4 que llevo arrastrando desde antes es decir el bot ha sido capaz de arrastrar que lo que he sumado con el teclado luego lo he compartido a este grupo y lo he puesto por aquí y como lo he como este mensaje no lo he mandado yo eligiendo el texto sino que he usado el bot para que el bot mande el mensaje por mí me sale en la parte de arriba enviado vía el bot entonces si ahora vosotros estáis en telegram en el grupo del librelab y hacéis clic en arroba despegsob bot de hecho ahora que lo pienso vale ahí está o salen diferentes opciones que mi bot responde son todo cosas de prueba es simplemente para trastear entonces lo que sale es para hacer una búsqueda para hacer no esto es ah sí con query sale la información de la propia búsqueda es decir estoy buscando en el bot con user la información del usuario que realiza la búsqueda con volt para mandar texto en negrita y con italic para mandar texto en cursiva haciendo clic en la imagen se manda a la propia imagen es decir en una misma búsqueda se pueden dar al usuario diferentes tipos de opciones que lo más común es el arroba gif que solo muestra gif o arroba pic y solamente muestra imágenes o arroba biz y solamente muestra vídeos pues se pueden combinar veo que hay gente que ya lo ha probado Empty Empty tiene pinta de que has intentado hacer una búsqueda como la de matemáticas pero modificando el número no me acuerdo como programé esto vale volvemos a este bot vale ahora cuando un bot manda un mensaje lo normal es que lo mande al instante es decir el usuario pregunta el bot procesa y responde al instante pero hay veces en las que el bot no puede responder al instante porque tiene que procesar algo tiene que descargar una imagen tiene que buscar contenido o tiene que hacer unos cálculos lo que sea entonces el bot quizá tarda 5 segundos en procesar y responder vosotros sabéis cuando estáis hablando con una persona y esa persona está escribiendo que sale aquí arriba no sé qué usuario está escribiendo is typing vale un bot también puede mandar esos mensajes de status entonces hay bots que si tienen que procesar durante 5 segundos durante esos 5 segundos mandan el estoy escribiendo y cuando ya ha procesado lo quitan y mandan el propio mensaje entonces esto me suena que no funcionaba no, no funcionaba bueno no sé por qué no funciona lo tendría que revisar pero no sé si hay otra cosa el de el comando test typing debería aparecer aquí arriba que el bot está escribiendo a lo mejor a vosotros os aparece lo dudo si escribes el comando barra test te sale toda la lista de comandos y es el segundo de la lista el tercero test barra baja typing y debería aparecer por aquí que estoy escribiendo no aparece pero es un fallo se puede ahora el tema de edición de mensajes un bot puede editar un mensaje pero puede editarlo cuando le apetezca no solamente como acción a un usuario es decir puede que el bot me envíe un mensaje y sin que yo le diga nada mañana lo edite sin que yo me entere y lo puede editar 10 veces seguidas si le apetece y alguna de esas veces puede meter un teclado a la vez que lo edita entonces edita el texto y además muestra un teclado en el propio mensaje y luego modifica el texto y quita el teclado un ejemplo es test edit que manda un mensaje 0 1 2 3 4 5 boom cada vez que lo probéis vais a ver lo mismo pero veis que se está modificando el texto del propio mensaje no sé si se ve muy pequeñito si está viendo bien si se ve es decir que los bots pueden editar mensajes y los mensajes editados no aparece aquí al lado de la fecha mensaje editado se edita pero no se sabe ¿por qué es muy útil esto? os enseño otro bot vale este es un bot de la EMT el código no os lo paso porque es tan horrible que me da un poco de vergüenza es un archivo de no sé cuántos cientos de líneas es horrible pero no funciona bien entonces con el comando fab sale la lista de favoritos que yo ya tengo guardados de paradas de la EMT entonces yo tengo guardadas estas paradas tengo por ejemplo esta de test que es la que siempre uso porque como esto lo suelo programar por la noche y por la noche pasan menos autobuses hay veces que voy a una parada para probar en casa y no hay autobuses en esa parada esa parada siempre tiene autobuses ahí está se acaba de editar el contenido del mensaje aunque no aparece como editado me dice el número de parada me dice los tiempos de espera y me sale aquí abajo diferentes botones voy a probar otra parada que no tenga yo guardada me voy a inventar un número a ver si hay suerte si, ahí está esa parada pasa el autobús número 1 ahora mismo y el autobús número 1 también va a pasar dentro de 20 minutos o más y ahora puedo actualizar tiempos de parada cuando le dé ese botón se va a actualizar el contenido del mensaje voy a mostrar esto un poquito más arriba hay mejor cuando le dé a update se va a actualizar el contenido del propio mensaje cuando le dé a guardar a favorito ocurre esto que os comenté antes que es un proceso un poco difícil el bot me ha mandado un texto es muy fácil entre comillas que yo le envíe al bot una petición el bot procede y me responda pero que yo le diga algo al bot el bot me responda y me pregunte otra cosa y yo le mande un mensaje y se acuerde de la conversación anterior ahí empieza a ser un poquito más difícil entonces lo que voy a hacer ahora es que me voy a guardar esta parada a favoritos guardar a favoritos me dice escribe un nombre quieres guardarte esta parada elige un nombre para la parada lo que yo quiera yo aquí no escribo el número de la parada el número de la parada el bot se lo guarda de antes quieres guardar la parada 745 con ese nombre sí guardar entonces ahí tengo al final del todo esta parada si le doy clic veo aquí la información veo aquí el nombre de la parada que yo le he dado en favoritos puedo cambiar el nombre borrar obtener información obtener información como ver todas las paradas que pasan por esta línea todas las líneas que pasan en esta parada que en este caso solamente es una puedo hacer clic en uno y veo todas las paradas que tiene esta línea y ir a esta línea a esta parada de la misma línea en cuyo caso puedo ver las líneas que pasan por esa parada o mostrarme los tiempos de parada en esa línea ahora quiero borrar la parada que acabo de de crear delete ya está borrada ahora este es un ejemplo de bot cuando lo haga un poquito mejor os paso el código ah no si estaba obviamente es por ejemplo se cae si es el código de si si es el código para el código es horrible no detecto errores si el bot de la MT me vuelve un error no tengo ni idea que pasa lo más probable es que el bot no responda porque hay un error de por medio y el bot no responde no tengo ni idea cuando el servidor de la MT se cae suele ser por la mañana hasta ahora y me suelo dar cuenta cuando llego a Ciu le doy a la parada y veo que no me responde entonces ahí entro en la página veo notificaciones si se ha caído la API de la MT entonces lo que hago es que entro por SSH desde el móvil al servidor abro un archivito .php modifico una variable de texto ejecuto el PHP y eso hace que se envíe a todos los usuarios del bot un mensaje con el bot se ha caído si queréis os lo enseño ahora mismo vale aquí están los archivos del bot voy a cerrar cosas de fondo vale aquí está vale ahí estáis viendo y se va a ver en el vídeo el token de mi bot así que cuando llegue a casa lo cambiaré vale las paradas de o sea los las paradas de favoritos de los usuarios me las guardo en una base de datos en MongoDB entonces lo primero que hago es que me conecto a MongoDB creo el bot me conecto le pido a los usuarios le pido a toda la lista de usuarios y luego aquí está por cada usuario es decir en un bucle un for each PHP un bucle por cada usuario que tengo en la base de datos lo que hago es al bot mando mensaje al usuario que esté iterando ahora mismo el bucle y todo el mensaje y esa es la forma que tengo yo de avisar a la gente el bot no funciona cuando lo arregle de hecho ahí está el mensaje por un fallo de LMT los tiempos no están disponibles ese fue el último que envío si esto estuviese bien programado lo suyo sería que el propio bot no un archivo aparte específico para esto tuviese un comando específico que solamente pudiese usar yo como administrador del bot y que si yo uso ese comando para mandarle algo al bot uso barra broadcast y luego un texto que el bot automáticamente mande ese texto al resto de usuarios que no sería difícil de implementar el tema es que el código del bot os lo enseñaré por encima es tan horrible nanobot vale ahí está todas esas líneas es para hacer un bot súper sencillo y todo está en dos o tres funciones tiene funciones enormes es horrible para que os hagáis una idea de lo que está haciendo el bot ahora mismo eso que os comenté antes de que es difícil que un bot mantenga una sesión de usuarios es decir que un bot haga una pregunta procese la respuesta y se acuerde de la respuesta anterior pues lo que hago que sé que es horrible no me matéis por favor es que tengo aquí una variable userStates que es un array y por cada usuario del que me quiero guardar información dentro de ese array me guardo un campo vacío cuando recibo un mensaje aquí si ese mensaje es que el usuario quiere guardar la la parada y quiero preguntar un mensaje me guardo en una variable a ver cómo os lo explico os lo explico de otra forma userState ahí me guardo para cada usuario en qué estado está como por ejemplo ningún estado en especial es decir que si le manda el usuario un 5 le da la información de la parada 5 pero si está en el estado askName la siguiente respuesta es que está pidiendo el nombre de una parada por lo tanto 5 va a ser no la parada 5 sino el nombre 5 para la parada que se esté guardando ahora ¿cómo me guardo de la vez anterior qué número de parada me estoy guardando y qué nombre le he dado para cuando le dé al botón de que si quiero confirmar los cambios tengo aquí otro array en el que para cada usuario me guardo toda esa información y continuamente para cada cosa que se hace el bot comprueba en qué estado está el usuario qué información tengo ya qué información estoy recibiendo y por eso tiene tantísimas líneas porque está todo lleno de if else if else if sí, sé que está horrible entonces si queréis ir probando los bots que os acabo de dar vuelvo a poner otra vez y ahora os dejo y os ayudo aquí están los códigos para cada uno de estos bots uno de js php.py entrar y en cualquiera de ellos ahí está en cualquiera de ellos cambiar esto por el bot el token de vuestro bot y simplemente ejecutar cuando lo ejecutéis para todos los lenguajes que probéis vais a ver lo mismo voy a ver el de el .php y ahora os enseño el .pi de hecho creo que lo tengo aquí abierto mejor sí vale vais a ver unas variables quit false en este caso la verdad es que quit no hace nada esta variable y ahora función que se va a ejecutar cada vez que se reciba un mensaje va a mostrar la información y si el mensaje es ping entonces responde pong si es get me responde la información si es debug responde tal y el inline keyboard lo mismo de antes lo que yo os recomiendo lo que os pido ahora que hacer añadirle alguna funcionalidad al bot poned aquí otro else if y otra cosa más entonces yo voy a hacer ahora mismo un ejemplo para que veáis como se hace pero lo que os recomiendo es que vosotros probéis vuestras propias ideas que cojáis toda esta función hasta aquí la borréis que quitéis toda esta funcionalidad que le he puesto yo de ejemplo y que pongáis vuestras buenas condiciones cuando se reciba este comando hacer tal otra acción entonces me voy a ir por ejemplo a php este código sí este creo que es el de esto creo que funciona sí aquí está este es vale pues le voy a añadir un nuevo comando voy a ejecutar el bot abro telegram el bot ¿cómo se llama? no me acuerdo aquí está este es el bot comando cat no hace nada pero tampoco me sale aquí no sé qué pasa vale creo que es que estoy usando un bot diferente bot voy a coger el token sí estoy usando un bot diferente el token lo voy a poner aquí y ahora ya sí ahora debería funcionar sí ahí está vale entonces ahora sí le hablo al bot le digo cosas aparece en la terminal le paso el comando cat y no hace nada ¿qué voy a hacer? un bot que cuando le digas cat responda como una foto de un gatito entonces me voy a la documentación de telegram sé que hay una función que es send image o send photo send photo send photo pues voy a mandar una foto pasándole como chat ID la persona que me quiere pedir la foto como foto se le puede pasar un input file o un string vale en vez de una foto voy a mandar un gif para enseñaros el ejemplo si quisiese mandar una foto sería exactamente igual pero voy a mandar un gif para que veáis la diferencia un gif no se manda con send gif se manda con send document send document aquí está entonces voy a mandar un documento el documento va a ser un gif pero no quiero complicarme la vida buscando un gif en internet de un gato aleatorio y descargándome el gif y subiendo el gif voy a ir a lo fácil en input file o string le voy a pasar un string no le voy a pasar el input file y el string que le voy a pasar va a ser la url de donde se haya sacado el gatito entonces telegram el servidor va a ver la url se va a descargar esa foto o ese gif en este caso y se lo va a mandar el usuario entonces encontré una página aquí está una página que te da gatitos aleatorios con este link voy al link y veo un gato actualizo vale mi navegador acaba de poner en caché el gato entonces ya por mucho que actualice vale ahí sí no, es el mismo ah, no, nada, nada se acaba de redirigir voy a volver a entrar ahí está otra gato entonces esta dirección lo que voy a hacer es que en el código en php voy a poner otra condición la misma de antes hago vale texto es el texto del mensaje y en las condiciones lo que hago es que comparo el comando que quiero con el texto pasado por string to lower simplemente para que da igual si el texto del comando se ha puesto en mayúsculas o en minúsculas esto no es necesario pero bueno tengo la costumbre de hacerlo así entonces comando capt ¿qué es lo que voy a hacer? voy a mandar un mensaje en el caso de php y de python bueno y de node.js para todos los lenguajes de programación hay librerías que os facilitan el trabajo en este caso quiero que vosotros que os miréis un poquito el código de abajo y que lo entendáis que veáis que hay una función que es run que es el bucle infinito literalmente que os dije antes que esto lo suyo sería poner una variable quit y que cuando se le pase el comando quit al bot el bot salga automáticamente da igual que lo que hace es que manda peticiones de tipo getupdates usando un límite de 100 peticiones y un offset del último mensaje enviado para que todos los mensajes anteriores no me los dé porque eso ya están procesados bueno esto lo hago por comprobar que de verdad he recibido una respuesta y que no he recibido un mensaje de error y ahora por cada mensaje me guardo el update id del mensaje para usarlo aquí como offset y hago algo con ese mensaje lo que hago es ejecutar la función run event que si el mensaje es un mensaje de texto llama esta función si es un callback query que significa que en un teclado de un mensaje he hecho clic en un botón se va a recibir aquí la llamada y se va a llamar a otra función ahora mismo vamos a recibir un mensaje de texto que es el barra cat así que aquí está y lo que queremos es enviar un mensaje nos vamos a la función send message aquí está que ya os he dado send message le he dado todos estos argumentos tiene más por aquí ahí están pero lo que queremos no es enviar un mensaje queremos enviar un documento y yo no he hecho una función para enviar documento entonces vosotros podéis hacer una función igual que es en message pero para enviar un documento pero yo en este caso simplemente voy a usar lo que ya está aquí send API request lo que va a hacer es una petición a la API de Telegram usando el método que se quiera es decir send document send video lo que nosotros queramos pasándole todas las opciones que se quiera entonces me voy a coger todo esto me vengo aquí entonces si el usuario envía cat vamos a enviar un documento y que es lo que queremos que es lo que necesita un documento para ser enviado chat ID a donde se envía ya lo tenemos aquí puesto es el ID lo queremos enviar a el mensaje que hemos recibido de quien lo hemos recibido cuál es el ID de la persona de la que lo hemos recibido aquí texto es un documento no tiene texto el resto de campos me los voy a cargar ¿qué más necesito? un documento necesito el campo documento que sea un input file o un string documento 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 que va a ser un string ¿qué es el string? la url esto puede ser o eso o el input file o un string el string puede ser o un ID de un documento que ya está en telegram o una url de un documento que esté disponible desde telegram entonces pongo aquí esta dirección y ya está esto ya debería funcionar el problema de esto es que telegram cachea las urls esta url cada vez va a redirigir a un sitio diferente pero como telegram se lo cachea cada vez que se haga este comando va a enviar al mismo sitio para que eso no ocurra voy a hacer un apaño bastante cutre pero funciona bien voy a añadir aquí un campo más a la url que no va a hacer absolutamente nada esto va a ser igual a timing por ejemplo es decir voy a añadir un campo más que cada segundo que se vaya a hacer este comando va a cambiar si la url cambia telegram no se cachea el resultado por lo tanto da cada vez resultados diferentes esto si no me he equivocado debería funcionar voy a parar el código del bot lo voy a volver a ejecutar al bot le voy a enviar donde está el bot aquí está le voy a enviar otra vez el comando cut ahí está lo hago otra vez pues ha sido así de fácil es decir ha sido literalmente estas líneas de código añadir un nuevo comando al bot que envía gatos aleatorios entonces mi recomendación coged estos tres archivos que os he dado de ejemplo modificadlos añadidle comandos borrad los comandos anteriores si queréis hacer cosas un poquito más complejas como dar el tiempo por ejemplo dar el tiempo de mi zona buscad en google api weather y buscad que página os da el tiempo igual que para encontrar la página esta de gatitos busqué cut api y salió esta página y a partir de ahí ya es empezar a trastear un poquito con el bot y con los usuarios si el usuario os pide tal le pedís a tal página que os den la información y se la dais al usuario que es lo que hago yo con la EMT si el usuario me pide la parada 3 le pido al bot a la API de la EMT los tiempos de espera de la parada 3 y se los devuelvo al usuario puesto de forma bonita en un mensaje entonces tenéis aquí los tres lenguajes en PHP es así en Python es así en Node.js es un poquito diferente porque en Node.js sí que uso una librería en el código que os he pasado que está aquí si vais a usar Node lo que tenéis que hacer es vale un botín vale vosotros os lo vais a encontrar así el archivo bot.js y el archivo package.json el bot.js si lo intentáis ejecutar wow da igual bot.js si lo ejecutáis os debería dar ahí está un error porque faltan las librerías necesarias ejecutáis npm install os instalar dos librerías la de moment y la del bot de Telegram ya está y ejecutáis el bot ahora que lo pienso no le he cambiado el id el id no el nano bot.php el token ahí está ejecuto el bot le mando getme y lo mismo el bot hace lo mismo en los tres lenguajes es simplemente para que lejáis ahora ¿cómo funciona el bot en ¿cómo funciona el bot en node? porque funciona un poquito diferente lo mismo que os comenté antes de regex también hace falta para este bot este bot tiene unas funciones que se llaman cada vez que se recibe un mensaje a ver si se abre aquí está entonces lo que hago es que el token lo guardo en una variable aquí me guardo el bot me creo un bot y aquí bot.ontext cada vez que se reciba un mensaje que sea de tipo texto y que tenga este patrón que es regex y ahora os explico cómo funciona va a ejecutarse lo que está a continuación recibiendo un mensaje y un patrón el patrón encontrado en el regex anterior y lo que estoy haciendo aquí es que estoy mandando un mensaje a msg.chat.id es decir a donde se recibe el mensaje me lo estoy mandando al mensaje Pong y le estoy pasando opciones extra como por ejemplo que la respuesta de verdad sea un reply una respuesta al mensaje anterior y esto para cada comando o cada mensaje que se quiera es decir se tiene aquí para el comando para ping para get me para debug para start para el link keyboard vale ahora cómo funciona esto del regex por si lo queréis probar en node y no tenéis muy claro lo del regex regex siempre va entre barra y barra todo lo que vaya a la derecha de la última barra son modificadores extra que no son parte del patrón el modificador y lo que hace es ignorar las mayúsculas y mayúsculas es decir da igual si el texto se llama mayúscula mayúscula minúscula mayúscula el patrón va a encajar el simbolito flechito para arriba no sé cómo se llama es el inicio y el dólar es el fin y lo que estoy haciendo es encontrar el patrón barra ping pero como esta barra en regex tiene sentido tiene significado antes de la barra estoy poniendo la barra inversa como escape es decir es como si en en c++ creo que también pasaba hay algunos caracteres que cuando hacéis cout flechita flechita y entre paréntesis queréis poner un texto y ese texto tiene una comilla no podéis poner una comilla que parte al string pues ponéis barra comilla entonces esa comilla se convierte en parte del texto pues es por lo que se pone esta barra entonces con esto estoy encajando en ese patrón todos los mensajes que coincidan con ping y esto es todo el bot ahora aquí tenéis abajo el código para cuando se hace clic en uno de los botones del bot cada vez que se recibe un mensaje cualquiera y bueno una función extra que no es necesaria pero que he metido por ahí vale ahora vale es un poquito ya tarde vale ¿alguno ha programado algún bot? o sea está trasteando se ha descargado el código vale tiene algún error si si lo quieres subir perfecto si 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 es que lo probé en casa en casa funcionaba y cuando lo he probado en el portátil no me ha funcionado perfecto pues pues ahora lo añado gracias vale cosas importantes de los bots de Telegram mientras tanto vale solo podéis tener el bot funcionando en un sitio si tenéis desde varios sitios haciendo get updates al bot es decir pidiendo mensajes en un sitio vais a pedir los mensajes vais a poner el offset para pedir los siguientes vais a generar los anteriores entonces cuando otra instancia de vuestro bot pida mensajes no se los va a encontrar y va a ser horrible eso es en el caso de get updates es decir si tenéis varios bots pidiendo mensajes a la vez y estáis usando el offset para generar los mensajes anteriores va a ser un desastre si estáis usando el webhook es decir tener vuestro código en una dirección disponible en una url es decir mi página web.com barra mi bot de Telegram punto php si ahí está vuestro bot y habéis usado el set webhook para decirle a Telegram que es vuestra url solo podéis tener una url es decir usáis set webhook y le decís a Telegram mi bot tiene esta url no podéis tener varias urls y que os avisa varias y si estáis usando un método no podéis usar otro es decir si tenéis un webhook Telegram va a hacer una petición a vuestra url cada vez que recibas un mensaje y te va a dar la información pero si tenéis en algún lado un código que haga get updates vais a recibir un error error vuestro código está usando el método webhook no puedes usar get updates entonces tenéis que decirle a Telegram no mi bot usa o sea tenéis que quitar el webhook para poder usar get updates más cosas bot father no sirve solo para crear bots sirve también para administrar los bots que ya tenéis entonces bot father tengo unos cuantos bots y puedo administrarlos otra cosa importante solo se pueden tener hasta 20 usuarios reservados entonces voy a coger este que es el que me acabo de crear ahora mismo y aquí puedo elegir que hacer puedo pedirle el API token puedo cambiar configuración puedo configurar pagos puedo borrar el bot vamos a editar el bot puedo cambiar el nombre pero le voy a cambiar la descripción le voy a poner hola back to bot le voy a poner comandos ¿qué comandos? este bot tiene los comandos start que lo que hace uy que mal se ve esto ahí está es que se ve muy pequeño en telegram no lo puedo poner más grande lo que se hace es poner comando guión descripción start es el comando inicial además esto tenía el getme info sobre bot el debug que tenía info sobre mensaje y el cat que gif de gatito ahí está justo después de enviar el mensaje los comandos no van a estar disponibles en el momento es decir si yo me voy ahora mismo al bot y escribo barra no ocurre nada lo he escrito una barra si cierro telegram esto solamente ocurre porque telegram se cachea estos resultados lo cierro lo vuelvo a abrir vuelvo a entrar al bot aquí está ahí está escribo barra y automáticamente telegram me dice los diferentes comandos que he configurado en botfader me da la opción de hacer clic en uno y me la auto completa y me da la descripción de cada uno de esos comandos entonces voy a hacer clic bueno no va a funcionar porque no está el bot ejecutándose pero ahí está ahora en botfader podéis elegir la imagen del bot la descripción del bot el nombre el ah pues no aquí no el texto que aparece aquí es decir descripción y sobre qué es el bot si es la primera vez que se abra el blog a este bot el clear history va a salir esto de aquí arriba que es un mensajito que está fijo y que sale a la gente incluso antes de que la gente le abra el bot esto también se configura este mensaje se configura también en botfader este mensaje puede contener links puede contener comandos puede contener menciones a usuarios entonces hay muchas veces que en estos mensajes se encuentra bot programado por tal persona y con la mención el arroba tal para que hagas clic y abres a esa persona también muy importante si el token de vuestro bot por ejemplo yo aquí acabo de mostrar antes el token del bot de la EMT en un vídeo que luego se va a subir a youtube antes de que este vídeo se suba a youtube de hecho bueno no lo voy a hacer ahora porque no tiene sentido que lo haga ahora si se está grabando pero con este bot que es de prueba así que ahora voy a borrar me voy a happy token aquí tengo este token y le voy a dar a revoke cuando le de revoke se va el token anterior va a dejar de ser valido ya no le puedo usar y ahora el que tengo que usar es este cada vez que le de a revoke me va a dar un token nuevo entonces si perdéis el token y queréis uno nuevo o si os ha o queréis que este token lo esté usando alguna otra persona vais a bot father bot token y perfecto y bueno que os da un token nuevo y el anterior se invalida ahora los bots de API no pueden hacer algunas acciones hace poco le han metido el tema de administración de grupos poder banear usuarios poder borrar mensajes eso no siempre estaba ahí pero hay cosas que no pueden hacer como por ejemplo crear grupos un bot de estos no puede crear un grupo no puede crear un canal no puede unirse automáticamente un canal un usuario normal sí que puede hacerlo pero un usuario normal no puede enviar teclados ni teclados dentro de mensajes no puede editar mensajes sin que aparezca el editado hay cosas que no que solamente pueden hacer unos y cosas que solamente pueden hacer otros entonces formas en las que se pueden mezclar los dos bots se puede hacer un bot de tipo cliente como el que tengo yo aquí este uno como este que como parte de su código de bot se conecte con un bot de los de API y hace falta enviar un mensaje lo envía un bot hace falta crear un grupo lo envía a la cuenta de Telegram que es un bot pero lo administra el otro bot es decir mi bot de usuario ahora mismo algo que podría hacerse aunque no está hecho conectar mi cuenta con el bot de LibreLab y que si yo le mando al bot de LibreLab el mensaje crea un grupo el bot de LibreLab le dice a mi bot que crea un grupo mi bot desde mi cuenta crea un grupo hace admin al bot de LibreLab y el bot de LibreLab recibe la ID del grupo y desde ahí ya puede administrar el grupo entonces es un lío porque hay que conectar dos bots diferentes pero es la forma más completa de administrar un bot ahora ¿dónde está? ¿es aquí? sí no estoy seguro ahora vale el bot de Telegram de cliente el que es un usuario es decir el bot que acabáis de ver ahora que es mi usuario que actúa como bot se le puede pasar una opción que es un socket y le puedes pasar socket por IP con puerto o por archivo yo tengo configurado como archivo es decir le he pasado una ruta a este archivo me ha creado el archivo socket.soc y ahora yo le puedo mandar comandos a ese archivo desde donde quiera desde un programa escrito en el lenguaje que me apetezca o por ejemplo desde BAS tengo aquí el archivito pole.sh que se ejecuta todos los días a las 00 y que lo que hace es que le manda le manda comandos de que yo mande la pole en muchos grupos a este socket entonces ahí está un segundín se ve así no ahí está vale entonces todos los días a las 00 se ejecuta todo esto y lo que hago es que echo y el comando que se va a mandar al bot que es MSG el usuario al que se envía y el texto que en este caso lo que estoy haciendo es yo enviarme a mí mismo todos los días a las 00 el uptime y la fecha del servidor donde lo tengo ejecutándose para comprobar que funciona y uso socket una herramienta para escribir en archivos de socket pasándole la ruta al archivo socket.shock y con esto en varios grupos hago la pole a la 00 y tengo las mejores estadísticas de pole en todos esos grupos vale ahí está ahora si vais a tener un bot de los de cliente vais a tener un archivo de configuración que es bot data vale varios archivos de configuración el importante es config.lua sí en config.lua tenéis la lista de grupos en los que el bot está deshabilitado y la lista de comandos que están habilitados ahora mismo entonces yo esos que veis ahí son los comandos que están habilitados abajo del todo sudo users es decir aquí veis la id del usuario que tiene permiso administrador en este bot entonces voy a hacerlo esto ahora mismo yo tengo un comando en mi propio bot o sea en mi usuario aquí está vale esta es una conversación conmigo mismo entonces aquí hago echo hola hola está desactivado pues plugin enable echo plugin echo activado echo hola y me respondo hola a mi mismo tengo otro otro plugin que es exec que es para ejecutar código bash directamente en el servidor exec ls barra y ahí tenéis los archivos de la raíz de mi servidor ahí puedo hacer lo que quiera exec que hago no otra cosa que hago algún comando no no va a petar sl no bueno si lo voy a hacer vale sl es el comando que muestra un trenecito pasando por la pantalla vale ese comando lo que hace es que muestra el tren borra pantalla muestra tren aquí no se puede borrar pantalla entonces el el carácter de borrar pantalla se va a ver ahí entonces se va a ver un texto enorme larguísimo cuando el comando sl termine que es horrible y que es el tren que en algunos trozos se ve el tren pero en otros screen fetch funciona pero se ve muy mal bueno exec sl creo que está todavía ejecutándose bueno a lo mejor en un rato funciona screen fetch ahí está claro este es el screen fetch se ve un poquito por aquí el logo de Debian pero todo esto está lleno de caracteres de color y de de formateo de terminal eso no se ve aquí pero una cosa para lo que me fue muy útil una vez que tuve un problema en mi VPS en el servidor donde tengo ejecutándose esto y no tenía conexión o sea no podía conectarme del servidor tenía acceso para salir a internet pero internet no podía conectarse al servidor y yo es que no sabía de verdad si el servidor estaba encendido o no y fui al bot y me mandé exec no exclamación eco hola y me respondí hola ah bueno pues mi bot está ejecutándose mi servidor tiene que estar encendido aunque no pueda conectarme y pensé está el servidor o sea está SSH abierto pues no sé exec systemctl status SSH lo he escrito bien system si lo he escrito bien no el servicio es SSH ah creo que ya sé que ha pasado ah bueno si ahí está vale ha tardado un poco pero vale aquí está SSH si se está ejecutando vale pues se está ejecutando entonces yo podía ver que SSH estaba ejecutando es decir que podía ejecutar comandos y administrar el servidor desde el bot de Teladran eso sí el comando exec si me habláis y me decís el comando exec no os voy a dejar usar el comando exec está restringido para que solo lo pueda usar yo help la lista de plugins de estos tengo uno que me hice yo lua que me permite ejecutar el código lua pues el bot el propio código de bot es escrito en lua así que desde lua puedo enviar mensajes a gente o bueno ejecutar código lua este es un plugin que solamente funciona en mi bot porque he tenido que modificar un poquito el código del cliente de Teladran para que funcione y de hecho tengo dudas incluso de que funcione TGResolve ahí está permite hacer búsquedas en usuarios de Teladran entonces de hecho este creo que le pudiese usar aunque no siempre funciona creo que si me decís TGResolve de SPGSV o cambiando aquí por cualquier otro usuario nos muestra información del usuario como nombre de usuario la ID el tipo si es un usuario o un bot podéis buscar incluso aquí grupos y canales aunque creo que hace falta hacer alguna paña para eso vale sí voy a aceptarlo ya voy a suponer que está todo bien ahora no estoy logueado bueno luego lo hago y en general eso ha sido todo hay una cosa aquí antes de determinar ¿queréis? vale sí perfecto lo que os comenté al principio los bots de Telegram tienen que estar siempre ejecutándose yo ahora mismo claro tengo un servidor donde lo estoy usando para otras cosas porque tengo ahí unas páginas web entonces ya de paso lo aprovecho y tengo ahí los bots de Telegram mi cliente de Telegram pero eso es porque sé que está todo el día encendido vosotros si tenéis en casa una Raspberry Pi o algo similar genial si tenéis un VPS contratado con alguna otra cosa y queréis aprovecharlo para esto genial si no no vais a poder tener un bot que esté funcionando todo el tiempo por lo tanto si podéis hacer un bot en casa tenerlo encendido mientras tengáis el ordenador encendido pero cuando lo apaguéis por la noche os quedéis en internet deja de funcionar hay un problema ¿en Heroku se puede eliminar? sí en Heroku en otro sitio en C9 en cualquier sitio en el que podéis tener un archivo ejecutándose todo el tiempo o que podéis tener un script por ejemplo en PHP disponible desde una URL entonces si tenéis un servidor web en el que podéis tener un .php cogéis vuestro bot lo programáis usáis el método de Webhook y con eso y con eso ya debería funcionar correctamente si queréis algo que esté ejecutándose todo el tiempo y que pues eso estamos intentando mover ahora desde LibreLab a ver si lo vamos consiguiendo con el tiempo para que los bots que vosotros hagáis puedan estar ejecutándose en algún lugar si conseguimos tener contenedores de Docker en algún lugar estable y todo eso en cuanto lo tengamos os avisamos y así podéis tener vuestros propios bots funcionando continuamente y eso es todo si alguien tiene alguna duda sobre cómo funcionan bots sobre cómo hacer un bot ideas o lo que sea o sugerencias para bot de Telegram o le interesa el tema del bot de Telegram por ejemplo el de LibreLab en el grupo de LibreLab tenéis aquí un grupo Telegram bots entráis ahí estamos unos cuantos que somos los que cacharemos un poquillo con el tema de bots y que somos los que bueno ese bot el bot de LibreLab este el código está disponible en GitHub en github.com barra LibreLab UCM ahí está un repositorio que es este código entonces si queréis contribuir añadir algo al código o cualquier cosa estamos en ese grupo y ahí pues también respondemos dudas y y ahora sí eso ha sido todo gracias